Acá ya entramos en un cierto nivel de madurez un poco más elevado de las compañías. Es cuando efectivamente ya User Experience empieza a formar parte de los procesos de la organización. Y este es un cambio cualitativo importante. Porque hay ciertas situaciones que se suelen dar acá que es que la organización ya deja de tercerizar a lo mejor pruebas con usuarios y empieza a tener perfiles o roles internos con la capacidad de poder hacer pruebas con usuarios. Y empieza como a querer armar su propio equipo de User Experience internamente. Este nivel lo llamamos centralizado. Ya hay un equipo de User Experience dentro de la organización. Ese equipo por lo menos tiene que tener dos o tres personas con estos perfiles de los cuales les hablaba. Arquitecto de información, diseñador de interacción, analista de usabilidad. Las técnicas se ampliaron ya en este nivel. No solamente hacemos pruebas de usabilidad, sino que a lo mejor hacemos construcción de perfiles de personas, hacemos prototipado iterativo, hacemos observaciones participantes. Es decir, User Experience tiene una batería de por lo menos 10 o 15 técnicas diferentes. El equipo ya empieza a madurar en la aplicación de esas técnicas. ¿Cuál es el problema que tenemos acá, en las organizaciones que están en este nivel? Escalabilidad. El área de User Experience todavía es un área de delivery. Es un área que recibe pedidos de otras unidades o áreas de la compañía y tiene que satisfacer esas necesidades. Y como User Experience todavía no puede demostrar en este nivel cómo vincular sus resultados a los KPIs de la compañía, a los Key Performance Indicators de la compañía, le cuesta crecer, consolidarse, expandirse dentro de la compañía, que le den más presupuesto. Ese es el problema que solemos encontrar en este nivel.